¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? Yo también soy un Gabi Soy el hoy que retoma su marcha en la pluma del poeta Pero escucha A pesar de esto no me olvido Que hace 15 años Este ramillete de Gabis blancos, luminosos Se hacían flores y comenzaban a crecer Y siempre se seguirán abriendo, hinchándose, flotando Mientras dure en febrero su belleza infantil de parodistas Era un tipo muy cariñoso Era muy cariñoso Malo, gru, viste O sea, gruñón Pero muy cariñoso Amigo de los amigos Era un tipo amigo de los amigos, ¿sabes? Era un señor entre los señores Y un río entre los río Un tipo que es muy entretenido, muy gracioso Muy especial Porque no era lindo Era mucho mayor que yo O sea, no había mucha cosa atractiva como hombre Pero viste esas cosas que te enganchan Porque me pareció atractiva su conversación Me enganchó así La verdad que sí Era todo el día así Todo el día así Manejaba Corre, te voy Y relajaba a todo el mundo Y tocaba al espejo Nunca vine de igual Fumaba y tocaba al espejo Y permanentemente Le pareces, o sea Y relajaba a todo el mundo Manejaba y puteaba a todo el mundo Era un fenómeno Era muy gracioso Yo se levantaba Y se empezaba a Se bañaba, por ejemplo Y se empezaba a poner Era exagerado para todo Entonces él se ponía spray en el pelo Pero se gastaba medio No sé lo que gastaba de desodorante Hasta que no le llegaba A los pies, no paraba Perfume Todo era así Todo era exageradamente Si tenía que tomar un remedio Tomaba tres o cuatro No uno Era un poco hipocondríaco también Porque todos los remedios le venían bien Él siempre veía un remedio Ah sí, a mí me duele esto Siempre Tucho era muy romántico Pero ese romanticismo Gracioso en definitiva Porque Yo te puedo decir Cuando nació Massi Me llevó un ramo de flores Él se internó conmigo Estuvo los tres días Que yo estuve internada Y me llevó un ramo Mandó un ramo de flores enorme Divino Todo rosas Y la tarjeta Y la tarjeta ¿Sabés lo que decía? Los Gavis Yo me reí No ¿Cómo vas a mandar una tarjeta que diga Los Gavis? Era así Era así Los Gavis era su vida también Era un hijo más Un hijo más En el 73 Cuando aparecen los Gavis hay un cambio Es un antes y después del parodismo Le ponen la coreografía del carnaval a los parodistas Creo que antes los parodistas tocaban con una guitarrita y dos claves Dos palitos Y con una guitarra en cada micrófono Le puso la banda La orquesta Los parodistas Y Los Gavis marcaron una época El antes y el después del parodismo Los Gavis fueron el conjunto A mi entender Y por lo que yo he visto el carnaval Escuchado He leído Porque es una cosa que me apasiona mucho Fue el conjunto más grande de la historia del carnaval Por todo lo que generó Porque salió 20 años y ganó 13 primeros premios Porque hizo parodias que quedaron Que hoy por hoy se siguen recordando Porque sacó figuras Que hoy por hoy siguen siendo figuras de carnaval Porque a raíz de Los Gavis Surgieron conjuntos que han sido referentes de la categoría Como Los Valentinos Que sacó Miguel Villalba Como Los Nazarenos Que sacó Miguel Villalba Como Los Íngaros Que hoy por hoy es el conjunto de parodistas Más popular de carnaval Que lo saca Pinocho Y fueron Bueno Los Momosapiens Estaba con Horacio Rubino Que también tiene Que nació en Los Clapper Pero tuvo un pasaje muy importante en Los Gavis Entonces todos los conjuntos de parodistas Tienen raíz O tienen parte de la raíz en Los Gavis Entonces por eso Los Gavis creo que fueron tan impresionantes también Y ya es un mito El tema de Los Gavis ya es un mito Antes de abrir el telón Cuando el bollero anunciaba a Los Gavis Te corría todo un frío Un frío por la columna vertebral Que te grisaba todo Era una cosa impresionante Tenías que salir de eso Viste Iba saliendo a medida que iba transcurriendo el espectáculo Pero antes Cuando Era una explosión que se metía para dentro del Teatro Verano Que era impresionante Eso es un recuerdo que no se olvidaba nunca Inolvidable Inolvidable Mire ¿Cómo le va? Mucho gusto, ¿no? Yo no robo componente Me dijo Pero Si usted quiere salir a Los Gavis Tiene la puertita abierta Hablaba todo un diminutivo, ¿ves? Era muy gracioso Muy gracioso Extremadamente gracioso Y ahí lo conocí Y él me invitó a salir a Los Gavis En Los Gavis 84 Y hicieron un viaje a Estados Unidos A lo cual me invitó Y yo no creí que iba a ir a Estados Unidos No le creía Al final viajaron Y le fue muy bien Y el año siguiente salí de vuelta con Los Welkers Que hice Pinocho Y después en el 85 Se me dio el gran gusto De salir con él En Los Gavis Había mucha competencia Era de Ripley Porque Estabas ensayando Y En muchos ensayos En muchos ensayos A veces Entrabas y ya entrábamos Mirá para abajo, ¿no? A la gente Y si veías un bolso Ya desconfíales Porque había una radio adentro Grabando el ensayo de nosotros Y se armó En cada lío Que ni te cuento Y vos sabés que era así, ¿no? Era así Porque a veces Uno va primero que el otro Y el otro Tira los chistes De los tuyos Y los tira antes Entonces ya te lo quema Y era así Viste que la competencia Se fue con los clappers La más competencia, ¿no? Después fue un poco los Walker Y los Adams también Pero no fue tanto Como con los clappers Por ejemplo, a mí Él me... Yo iba al Teatro de Verano A verlos a todos Porque él no iba a ver a ninguno Él jamás vio un parodista En el Teatro de Verano De repente Los podía pescar un poquito En algún tablado ¿Viste? Pero al Teatro de Verano Él no entraba Estando un parodista Jamás Nunca fue Y a mí Mandaba a mí Entonces yo venía Y le contaba Y había veces Que me gustaba Porque, o sea Que había visto un buen No, no No se puede se imaginar Se ponía tan malo Tan malo Tan malo Pero decía que yo estaba mintiendo Me decía como que Que no podía ser ¿Viste? Entonces Era comiquísimo Porque Yo me reía Pero a mí me gustó Bueno No puedo decir los disparates Que podía decir Porque Ya se enojaba conmigo Porque me había gustado ¿Viste? Era muy cerrado en eso Él quería ganar Y ganar Y ganar Y tenía mañas Y yo pienso que algunas mañas Me quedaron de él Hacía cosas Pero aparte Todo acompañado con el humor ¿Viste? Él te ganaba Una vez Antes de morir Terminó el carnaval Del año 92 Y tenemos un espectáculo A los pocos días En el Un teatro precioso Que tiene El San Francisco de Sales Ahí en En la Graciada Y Boulevard Había un teatro Y entonces A ese espectáculo Iba a ir Los Gaves Y di Sosa la acompaña Que vamos a hacer un contratito ahí Habla con Vamos a todos lados con él Llegamos Y habló con el cura Con el padre De ahí Dice Bueno, mire Horta Mucho gusto Los Gavios Me hicieron que quiera Que venga acá No sé cuánto Sí, mire Horta Le dijo el padre Está entre ustedes Y Momosapien Todavía no sabemos Quién va a venir Ay, ¿para qué? Una caridad Dijo Así, padrecito Que usted va a traer A los Momosapien ¿No? Qué lindo Lo que le espera, padre Va a ser retirándose De la iglesia ¿Sabe cómo Lo van a sacar De acá a usted? Lo culo No miraba, ¿viste? ¿Por qué me dices Horta? ¿Sabe cómo Le pegan a los curitos A los Momosapien? Me mirá para hoy de acá Hacen El nombre de la rosa Ese Las cosas que dicen De la iglesia Usted haga lo que quiera No No, no, pere, pere, pere Tucho Hágan los afiches Que vienen los Gavis Oh, no Si le digo Porque usted va a quedar Por usted, padre Si quiere, trágalo Los peló Los Momosapien Fueron los Gavis Un fenómeno Te ganaba ligero Rápido ¿Viste? Se acordó de eso Y le dijo El cura temblaba Dijo No, que vengan los Gavis Hágan los afiches Dijo el cura ¿Viste? Un fenómeno era Ya llegamos a tierra Robin Compramos en Uruguay Batman Nos están haciendo señas En la aduana A ver, ¿qué traen En esos bolsos? Bueno, aquí traemos Una batidora Y un bata-bata Nada más ¿Estás seguro? Segurísimo Bueno, muy bien Batman ¿Qué? Mirá quién viene Pero mirá, espérame un poquito acá Mire, una batidora ¡Oh, el comisionado! Batman, Batman Te necesitamos ¿Qué ha pasado? Es un verdadero desastre nacional Ya lo sabemos Otra vez ha vuelto a aparecer La mano negra ¡Santo chui! Y me dejó este mensaje para ustedes Tómalelo, Robin Sí, Batman Soy el gran contrabandista Y esto no lo disimulo Sí Y tengo la mano negra De tanto metal ¡Dámelo, Robin! Bueno Espero que sepan resolver este caso Vaya tranquilo, don Fierro Y no se oxide Menos mal que no nos den Vieron la mayonesa, Roy Y el azúcar, los garotos Traen un bagallo, va Batman, pero vinimos a pasear Vinimos a devolverle la mamadera A Raquelita Díaz ¡A Raquelita Díaz! ¡A ti chica! ¡Tanta mía! ¿Cómo está, Pati? Toda la vida Haciendo juegos malabares Entre los héroes que me afectan Siendo mujer batiperfecta Toda la vida Era una persona muy hábil Con muchas ideas Muy rápido para pensar las cosas Para ingeniarse Entonces siempre nos colaborábamos entre nosotros Por eso te decía En una familia Que uno tiraba una idea El otro la aceptaba El otro no El otro sí Y se iban formando ideas Y se terminaba formando un buen espectáculo Eso era realidad No era una cooperativa Era un dueño y los componentes Pero no nos sentíamos componentes Nos sentíamos todos iguales Él no tenía condiciones artísticas Como me parece Como para hacer una parodia a él Como para traer una canción a él A él se diferenciaba eso Con el Bubi Benítez Que sacaba los clappers El Bubi estaba todo el año Según los que me comentaron Porque yo nunca salí con él Estaba buscando canciones Elegía canciones Y armaba las parodias a él Elegía personajes Y todo El Tucho no El Tucho ponía cuatro técnicos El coreógrafo El que arreglaba El que lo vestuarita Y ahí se guiaba él con eso Él no tenía idea de repente Artística Él se rodeaba con los mejores Y será de todos los mejores Dejadar Con nuestras voces Formaremos la bandera Que tenga color de libertad Un día Un día en el 90 Estaba larga la parodia Él no leyó la parodia A ver qué se podía cortar Y había que cortarla así o así Porque estaba muy larga Agarró el libreto Sacó dos páginas Esto no va Esto no va No sabía que era él Esto no va Cayó esas dos páginas Un tema de Lambada Que estaba de momento La Lambada Y la Lambada La cantaba Carlitos Rodríguez No, Tucho ¿Cómo vas a sacar la Lambada? No ves que la Lambada mata Le decíamos El tema de Carlitos mata La Lambada no va Eso no va Y se terminó No va Todos quedamos rechiflados Sacó la Lambada No sabe nada Tucho Qué bajada Llegó el carnaval Y los conjuntos Aburrían con la Lambada Los humoristas Lambadas La revista Lambadas Todo el mundo Los paradistas Lambadas Las murgas Lambadas Y eran giles Los gábinos Hacen Lambadas Los búhos que hagan Lambadas Los gábinos Hacen Lambadas Salió ganando Pero él no tenía Él no era capaz De crear una parodia De crear una canción De elegir un vestuario Él se rodeaba con los técnicos Muy reflexión De lo de él El conjunto Los componentes Él cuando tomaba cariño Un componente Quedaba El componente Quedaba 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 Años Años Yo imaginate Son 16 años Dale los gábinos Este Yo creo que Es un poco Los conjuntos De componentes De repente Están dos o tres años Reventados En un conjunto O cuatro Le tomás cariño El conjunto Le vas tomando amor A la camiseta Yo hasta el día de hoy Y yo soy Gaby Tenía un trato especial Con los componentes Él te convencía Que Que voy a ser el mejor de todos Dicía Los mejores son los que están conmigo Y chau Usted es el mejor de todos Usted mañana Un día En el 85 El primer año que salía con él Estaban muy bien los clappers En el 85 Los clappers estaban fenomenales Tenían un cuadrazo Hacían reír mucho Y los Gaby Venimos mal en la calle Y el día ante El teatro de verano Sacamos a la calle La parodia Cantando bajo la lluvia Estuvo muy buena Al final fue la mejor parodia El carnaval Y ese día Que la sacamos el día ante El teatro de verano Me esperó en el tanque Silly Donde salíamos De madrugada A las 3 de la mañana Llegábamos Nos bañábamos Agarramos el bolsito de los Gaby Me iba y me dice Sosa Venga un poquito Tucho, ¿qué quiere? Tócala con usted, ¿no? ¿Pero qué quiere? Venga un poquito, ¿no? Y misterioso me llevó En el Silly para el fondo A estar unos transparentes Que habían ¿Qué tiene miedo? Que lo violen Venga conmigo, ¿no? ¿Pero qué quiere, Tucho? A las 3 de la mañana me llevó A lo oscuro Me llevó como 100 metros Por el otro lado Le voy a hacer una cosita Los Gaby Es mi vida Es mi vida Con un hijo más que tengo Y mañana va al teatro verano Lo único que le pido Es una cosita, Sosa Haga lo que hice hoy Lo que hice los tablados hoy Hágalo mañana en el teatro Mire que mañana me juego con usted Mi conjunto me juega con usted Capaz que me mintió Capaz que no No sé si Si lo sentí o no Pero yo me fui por la calle Agrandado Quería actuar ya Al otro día fuimos al teatro verano La mataron los Gaby Le dije, Sosa Le dije Él siempre quería ganar Él peleaba hasta el último Por su conjunto Y siempre trataba De presentarlo lo mejor posible Una vez En el 90 Desfilamos un sábado Y llovió Y se suspendió Para el otro sábado En esa semana Seguimos ensayando El carnaval Se corrió una semana Al carnaval Cuando vino ese segundo desfile Que era el primero Me faltaba la moña A mí En esa semana Me desapareció la moña Conjunto Llegamos al desfile Y yo le dije Tucho No tengo la moña Entonces estábamos todos los Gaby Para salir al desfile Teníamos el traje rojo Me acuerdo Teníamos una monita roja No me olvido más No tiene la moña Qué malo que estaba Y si no ¿Qué quiere? Faltó la moña Yo no la tengo la moña ¿Sabes qué hizo? Para mostrar que Primero en carnaval Estaba el conjunto Él Antes de ganar el conjunto Y vino mi viejo Me dice Masi Me tenés que dar la monita Me sacó la monita Se la puso a Pinoche Le sacó la moña Dijo que era el mascotito Y me la dio a mí De esos pequeños detalles Él hizo que los Gaby Fueran el mejor conjunto De la historia Era espectacular Y en esas cosas Estaba mi viejo Que son cosas Que no se ven Muchas veces Pero El armado Hace mucho ¿Me entendés? Aprendí mucho con él Porque Aprendí a tener respeto Con las amistades Más que con nadie ¿Viste? Él era muy Derecho con la gente Y todo Yo creo que me dejó Hasta el humor Porque mi vida Cambió mucho Fue un antes Y un después ¿No? Lo extraño muchísimo Recuerdo el día Que murió Fue uno de los días Más tristes para mí Para el carnaval también Fue un primero de mayo Un primero de mayo Del 92 Yo venía con la gente De Caribe Dejando uno por uno Los cantantes Los músicos en la casa Porque no había locomoción En el micro de Caribe Y cuando dejamos A Miguel Cufo En la casa Miguel Cufo Habló bien a Calle Verdi Habló con la esposa Del segundo o tercer piso Algo le dijo Yo iba en el último asiento Del micro Y ya estaba en la puerta Y ahí medio Era el pino Y dice ¿Qué pasó Miguel? Mirá que murió el tucho Me mató Me liquido Muy triste Me quedé El velatorio Fue una cosa muy triste El entero fue Muy triste Sufrí La verdad que fue Una de las veces Que más sufrí en mi vida Hasta el día de hoy Lo extraño Lo conocí Poco relación A lo que fue su vida Pero compartí muchas cosas Porque vivía todo el tiempo Con él Iba a todos lados con él Entonces Eso también Por eso creo que Me impactó mucho En el momento Como me costó caer Yo creo que la primera vez Que lloré Realmente Y creo que no sé Si alguna vez lo conté Capaz que algún amigo Los otros con los Gabi 93 En la despedida Hacían un homenaje A mi viejo Que cantaba Miguel Villalba Ensayaron Viste Como que Mismo cuando lo escuchaba El tema No caía Cuando fuimos Fuimos al tablado De la Expo Que era un tablado Que los Gabi Iba muy seguido Subió Estaban los Gabi Bailaba y todo Y en la despedida Se para todo el conjunto Nos paramos los Gabi Yo me paraba En un costado Arranca a cantar Miguel Villalba Y fue como que Fue el primer momento Que dije Ahí caí Caí de verdad Que había fallido mi viejo Y me puse a llorar De una manera O sea Se me cayó la cara Fue una cosa espantosa Empecé a llorar mal Y me fui corriendo Me fui corriendo Para el camión De los Gabi Me fui Y me quedé sentado En el camión Y durante Un par de semanas Todos los días Cantaban la despedida De los Gabi Me ponía a llorar Y al momento Como que yo caía Miguel Villalba La descosía Y le cantaba Con una emoción tan grande Todos los Gabi ¿No? Se dan Sabes No te olvidamos Y nunca nadie te olvidará Aunque tu nojo falte Fuiste el ejemplo De la amistad Gracias por la familia Que tú creaste Con gran amor Son tus Gabis Que cantan A tu memoria Y con emoción Y era una cosa tan emocionante Como la cantaba Miguel Villalba El tipo Le cantaban Todos los tablaos Igual Y se erizaba Y no había quien Nos emocionara O sea La gente De los tablaos Se ponía a llorar Y yo obviamente Me ponía a llorar Me iba de los tablaos Todos los tablaos Me iba llorando Y creo que fue ese momento Cuando realmente caí En carnaval Que había sido mi viejo Y lo sentí Lo sentí En ese momento Lo sentí mucho Durante todo carnaval Querido hijo Yo debo partir Tal vez para algunos Mi imagen sea tan solo Una foto en el álbum Pero los Gabi Noche a noche Me regalan Este hermoso premio Por el cual di mi vida Perdona hijo Salvador Vamos Acompáñame Porque los Gabi Los Gabi Cantan Y cantan Por la paz Esperando que Ayude el buen tiempo Para ver si puede ser Un carnaval Bastante bueno Que lo vemos Con bastantes dificultades Pero pienso que De repente Se puede llegar al final Lo del teatro No suele mucho Ayer fue un día Muy bravo Para todos nosotros Que era el día Que íbamos a ir a concursar Sabes No te olvidamos Y nunca nadie Te olvidará Aunque tu enojo falte Fuiste el ejemplo De la amistad Gracias por la familia Que tú creaste Con gran amor Son tus Gabis Que cantan A tu memoria Y con emoción De la amistad De la amistad De la amistad De la amistad